Mi nombre es Aldo Montes, radico en Estados Unidos, tengo 38 años radicando allá y por eso mi palabra para regresar a México es bienvenido. Un abrazo muy fuerte, pero por lo demás. Mi palabra favorita en español es comprensión. ¿Por qué? Porque implica lo que es empatía. Mi libro favorito en español es Apocalipsis de Carlos Monsiváis. Creo que te da una imagen acerca de la ciudad y las historias que cuenta. Es algo que vivimos todos los días a través de las calles, los lugares, los restaurantes. Yo diría que mi palabra favorita en español es parangaricutirimicuaro porque me gusta mucho la sensación que me da cuando la digo. Mi palabra favorita en español es Amor. Mi libro favorito, aunque no fue en Cristo en español, es Nadie acabará con los libros de Jean-Claude Carrier y Humberto Eiffel. Este libro me gusta mucho porque es un diálogo entre estos dos personajes donde abordan la historia de los libros y qué pasaría si la humanidad tuviera que consultar algo sin tener la tecnología. Un abrazo muy fuerte por los 22 años. ¡Ay, no puedo! Mi libro favorito en español es Los demonios del Eden de Lidia Cacho. Mi palabra favorita en español es jovialidad porque representa la vitalidad. ¡Felices 22 para la dichosa palabra! ¡Felices 22 para la dichosa palabra!